Carl Racine, de Washington D.C., y Brian Frost, de Maryland se basan en la cláusula de emolumentos de la Constitución estadounidense, que prohíbe a los funcionarios federales recibir regalos u honorarios de un gobierno extranjero. La demanda describe ejemplos de gobiernos que favorecen al Trump International Hotel en Washington. D.C., por encima de otros.